Estos son los impuestos de los combustibles. Los combustibles se encuentran grabados por dos impuestos. El primero fue establecido en la Ley Número 112-00. Este es un impuesto fijo por galón. Adicionalmente, existe un impuesto ad valorem que en la actualidad es de un 16% del precio de paridad de importación. Este impuesto fue establecido por la Ley Número 557-05 sobre reforma tributaria en un 13% y, posteriormente, ha aumentado a un 16% según lo dispuesto en la Ley Número 495-06 del 28 de diciembre de 2006. Así de rápido y sencillo, conoce tu fórmula.